Ante la inestabilidad que ha creado el conflicto entre Rusia y Ucrania en los mercados mundiales, el presidente del Senado, José Luis del Maus Santiago, presentó varias medidas para promover el fortalecimiento de los abastos de productos de primera necesidad y reducir el costo del combustible en Puerto Rico. Nos llevan a tomar algunas medidas urgentes como prevención a lo que está sucediendo allá, que obviamente va a tener un impacto mundial y va a tener un impacto también en Puerto Rico. Por esa razón he presentado tres resoluciones. El líder senatorial explicó que una de las medidas, la resolución conjunta del Senado 239, va dirigida a incentivar que los comercios y negocios de venta incrementen sus inventarios de materiales y productos. Con la suspensión del impuesto al inventario, los comercios y negocios de venta pueden aumentar el volumen de sus abastos de materiales y productos, ya que no les representará un costo adicional el tener una mayor disponibilidad de mercancía para subir las necesidades de su clientela. El presidente senatorial dijo que otra de las medidas de la resolución conjunta del Senado 240 tiene el propósito de reducir el costo del combustible y, por ende, controlar el precio de la gasolina. Esta medida ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel establecido en el Código de Rectas Internas para un Nuevo Puerto Rico. Esto equivaldría a seis centavos menos por litro. La merma de ingresos, de los ingresos suspendidos, podrían ser compensados. Yo sé que esa es una pregunta que va a venir porque si se deja de tener un ingreso al suspender el impuesto al inventario o el impuesto a la gasolina, ¿de dónde va a salir el dinero para reembolsar eso? Bueno, pues el gobierno dijo que de aquí al 30 de junio tiene un sobrante de 800 millones. Así que esto es una emergencia, ¿verdad? Pues como es una emergencia, que se pueda atender la necesidad del país en tener gasolina y diésel a menor costo y tener los alimentos y los artículos de primera necesidad disponibles en inventario. Una tercera medida tiene el objetivo de investigar para identificar los asuntos específicos de nuestra economía que son vulnerables a los efectos adversos de la guerra y definir estrategias para atenderlos, así como adoptar las iniciativas que sean necesarias para el bienestar de los ciudadanos.